¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez nos vemos en el mundo de Pokémon, que raro, ¿verdad? Menos es que además que os tiene ahí muy poquitas noticias, así que bueno, voy con otra cosita de Pokémon. Y os puedo decir que se han añadido más funciones al Pokémon Global Link. Ya sabéis que últimamente Pokémon Global Link está que ni funciona, ¿vale? Por así decirlo. Así que cuando sepa algo de cuando ya funcione y todo eso, pues os lo comento, ¿vale? Pero bueno, mientras tanto os voy a seguir funcionando. Pero bueno, se han añadido más nuevas funciones porque es lo que pone la información de Pokémon Global Link, aunque luego no podemos hacer mucho más, pero bueno. Ya sabéis que en los meses de lanzamiento Pokémon Sleepo con Luna, se mencionaban las funcionalidades de Pokémon Global Link, donde se podían crear nuestras propias batallas Pokémon bajo nuestras propias reglas y los equipos, ya sabéis, en QR. Pues os puedo decir que estas funciones ya están disponibles desde el 31 de febrero del 2017, justo, bueno, desde el 1 de febrero, perdón, porque era justo el 31 a las 12 de la noche. Entonces ya están desde el 1 de febrero, ya están disponibles estas nuevas funciones. Ya sabéis, los equipos de préstamo por QR es una función donde los entrenadores a través de los códigos QR podemos registrar sus 6 mejores Pokémon y ofrecer este código para poder usarlo en las batallas en línea o incluso en el árbol de combates. También podemos buscar códigos QR de equipos en el Pokémon Global Link con un ataque o una habilidad específica. También se nos ofrece el sistema de rankeo de equipos, donde los 20 mejores serán mostrados y autorizados periódicamente. Igualmente se ofrece el código QR de estos 20 equipos para poderlos utilizar nosotros también. El único detalle que afecta a estos equipos es el del valor de amistad, donde movimientos como frustración o retorno puede ser que tendrán un poder de ataque aleatorio. Desafortunadamente estos equipos no pueden ser usados, por supuesto, en combates por puntos en donde no se línea, ya que claramente los Pokémon tienen que ser nuestros. No vale copiar un equipo de otros, pero bueno, sí que podemos competir contra otros jugadores con un equipo de otro jugador, al menos para probarle y no tener que estar, pues, lo lioso eso de estar criándole para ver qué tal le funciona o no. Entonces es muy bueno. Dices, pues, me gusta, ¿no? Me gusta. Entonces luego a lo mejor, dices, ah, pues a lo mejor hago un pequeño cambio, no sé qué. Luego, si quieres, te le crías tú para ti como ese equipo. Pero bueno, para probarlo está bastante bien esta funcionalidad. Los combates especiales, tal vez que también llegan a Pokémon Global Link, esta funcionalidad, como ya os mencioné en otro vídeo anterior, permite crear salas de combate de máximo de 20 participantes. Esta función estará disponible para online y local. Además de que podemos estipular las reglas, como el uso de megapiedras, el tiempo de turnos de los jugadores o el tiempo total de la batalla. Una vez creadas estas salas, se compartirán las URL, ya se ve en la dirección, lo de la que es la página, a los que deseen participar. Y en base a ello se escaneará el código QR generado para poder estar en esa batalla. También os puedo decir que se puede crear una idea digital del jugador para poder tener batallas en vivo. El detalle de estas ideas no afectan en las partidas en ranking o los récords. Solo se pueden crear a partir de medianoche y una por día. Mientras que no haya otra competencia en vivo o activa. Los códigos QR solo son compartidos y compatibles con la gente que tenga su ID de jugador sincronizado en la página de este Pokémon Global Link. También os dejaré un enlace para que podáis ver muchas más reglas. Estas son las más importantes, porque si os tengo que contar todas, me tiraría bastante rato. Pero esto es lo más importante. A mí me ha gustado eso de poder hacer torneos de 20 personas. Os paso en la dirección, ya sea por Twitter, por donde sea. Y podéis participar todos. Así que a mí me ha gustado bastante. Y bueno, poder disfrutar de los equipos de préstamo por el código QR. Esto también está bastante guay. Ya sabéis que últimamente también tenemos minijuegos globales. Y ya sabéis que tenéis que, cuando nos registremos y todo, y funcione la página. Cuando iniciemos sesión, no se nos volverá a cargar la página, sino que directamente nos saldrá un menú en donde podemos seleccionar el juego que tengamos ya registrado, si lo tenemos. Y si no, nos saldrá una pestaña para registrar el código, el ID, de nuestro juego de Pokémon Global Link. Así que por ahora nada, tenemos que seguir esperando, porque ya sabéis que la página de Pokémon Global Link, pues últimamente ya sabéis que está fallando, pues eso, que no lo han arreglado. Los que antes podíamos entrar al menos en nuestro juego, y ver nuestras estadísticas, tampoco podemos ya, ya directamente se la han cargado también. Así que por ahora no podemos hacer nada en Pokémon Global Link, no podemos registrar ni nada, pero bueno. Así que podemos participar en combates, torneos en línea, podemos hacer los minijuegos, la pena es, nos darán más puntos a los que tenemos el juego ya sincronizado, pero bueno, al menos también podemos jugar todos, ¿vale? No son los que están ya en Pokémon Global Link. Pero bueno, hasta que no le arreglen nada, no os preocupéis que cuando todo se resolucione Pokémon Global Link, os informaré porque es lo que más quiero yo, que todo funcione correctamente. Así que nada más, no os puedo contar nada más, y espero que os haya gustado esta noticia, y bueno, al menos sigamos disfrutando este pedazo de juego, que os puedo decir que es bastante interesante. Cuando sepa algo más, os lo comento como siempre, así que nada más, seguir disfrutando este juego, esta pedazo de saga, y sobre todo lo más importante, a divertirse. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego!